Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a la cuarta temporada de la serie tercera temporada en premiere donde realmente esperamos escaparle un poco a la pelea por el descenso la verdad porque los últimos años fueron muy 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 complicados debutamos de visita contra el luton recién ascendido y luego estaremos recibiendo al Wolves hubo algunos fichajes vean en especial la verdad estuvo muy muy interesante fichajes que han llegado bueno y henderson que salió así del north island luego llegó llegaron cuatro nuevos titulares raúl de tomás 31 años llega del rayo vallecano un menos muy interesante para raúl de tomás rdt y luego llegó team henderson para ser nuestro nuevo arquero titular un partido en la selección llega el crystal palace luego llegó joe bellingham descendido sanderland muy interesante joe 20 años el otro el otro bellingham diríamos y por último pero no menos importante llegó para ser titular en la dupla central max killman había que reforzar la defensa y lo hicimos con max killman ese 7 en agresividad es cierto poco de ruido pero bueno es zurdo es alegre el amigo metro 94 88 kilos buen jugadero creo que podemos tener algo interesante acá con con max killman así que bueno estamos debutando de visita pero contra un recién ascendido qué pasa con tomás para ser el jugador importante el barry que bueno siempre nos está pidiendo jugadores seguidos es interesante que creo que de hecho si no me equivoco fueron son los mismos dos yo fleming de hecho nos están pidiendo los dos mismos jugadores que el año pasado bueno lo vamos a dejar y la idea no era modificar más el sub 18 o el sub 21 pero tenemos planteles de 23 jugadores en cada uno creo que no menos tampoco pasa nada de bobage eagles y no vos y qué hubo iba a jugar a países bajos luego de tener ahí una temporada donde jugó más bien poco en el troy bueno lo habíamos vendido con una lo habíamos traído cedido perdón más traído cedido estaba acá en realidad lo volvió al troy jugó pero no marcó en cero goles en 21 partidas la verdad muy 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 flojo y lo que vamos a hacer hoy señores es salir a la cancha con dyn henderson en el arco con aaron negro clima y norrington davis michel watson joe bellingham keita rdt y ferguson en el banco runnarson jac dary bogan windle redondo de ralph colwell apsich y brian hill en el fuera del plantel aunque me pilló está por salir seguido pero está ahí al wick alex william pagan maquines y tyler roberts que en carancho es alex william se preguntarán bueno es este chico un galés que habíamos traído por 5 mil euros que estuvo seguido en el grimsby luego estuvo seguido en el bradford city del league 2 y el último año en el splitwood también del league 2 a ver no está para jugar en él pero cuál es la idea que el suplente en realidad para esa posición sea ryan windle que lo puede hacer de buena manera no es un animal no es un crack para jugar ahí pero lo pude de hacer si hace falta así que bueno en principio no traje un lateral derecho suplente porque fue libre billy mitchell también puede jugar ahí igual de hecho está entrenando probablemente sea hasta mejor para jugar ahí y qué sé yo meter a redondo bueno es una opción también vamos a ir viendo como está la temporada entonces vamos a votar igual watson el otro organizador no lo veo lo que vamos a hacer es como centrocampista en defensa mantener la posición me parece bien regatear menos tomar menos riesgos y está bien está muy bien abrirse a banda de los dos de los costados la banda muy bien que ahí está este perdón estoy haciendo estos cambios pero bueno la sensación de que es importante para más a menudo y variar la posición sí y que tengan movilidad los muchachos arriba no y ferguson tiene que hacer igual señores vamos a poner marcas que más férreos también a ferguson ahí a que está no tanto la duda que tengo si es si es que haitado colwil el titular colwil siempre juega bien viste siempre termina jugando bien colwil a ver mentalmente es mejor que está cuánto físico velocidad todo eso es mejor o sea mentalmente es mejor que está físicamente mejor colwil técnicamente es mejor colwil pasa que claro la experiencia que tiene Keita bueno ahí va a estar creo que la duda en el medio campo estoy bastante tranquilo obvio que ya me conocen ustedes algún jugador rinde bien o uno rinde mal no tengo ningún problema en limpiarlo pero por ahora creo que vamos a salir con Keita de titular vamos a ver cómo se va dando la cuestión colwil que siempre se tendría ganando el lugar eso es cierto así que bueno vamos a poner los resultados de premier a que es la primera fecha no tiene sentido poner la tabla así que bueno varios partidos ahí interesantes cinco minutos entonces vamos a ver debuta Henderson debuta Kilman debuta también Joe Bellingham y Raúl de Tomás cuatro debuts los cuatro como titular y es lo que lo que veníamos hablando es si hago fichajes es para que jueguen y algún ficheo juvenil también porque bueno tenía que decir señores primer corner que lanzó otra vez con los corners bueno no hay manera de que no nos hagan gold de corner aparte nosotros no hacemos nunca un gold de corner me pone mal pone mal primera llegada de Luton y arrancamos perdiendo entre dos encima acá de ese insólito bueno vamos a animar señores vamos a poner ofensivo de hecho estábamos jugándose oh no 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 pero recién llega qué le pasó presión en el pie o Andy Bogan que está prendiendo ese rol pero le tengo fe al chiquitín debutó con Gales por cierto no clasificó al mundial Gales por cierto no les mostré quién ganó no que está pegó no mirá cómo empieza la temporada hoy yo no te puedo creer no te puedo creer o sea se rompe el mejor juego del equipo literal literal hoy Joe Bellingham es el mejor juego del equipo y cuatro minutos después que está o sea está claro no quién va a jugar si Keita o Colwell no hay duda bueno lo voy a dejar así cuatro tres dos jugaremos yo no no puedo creer ay dios qué juego de mierda la puta que me parió yo no puedo creer no lo puedo creer 31 años tenés Keita no podés ser tan imbécil te tomás que cabecea para atrás pegan el palo mamita qué comienzo de temporada eh tremendo no no insólito realmente insólito lo que acaba de pasar es realmente insólito y si los delanteros están muy solísima esto estamos jugando con 10 desde los 28 minutos vamos a pasar acá otro redondito en la mitad de la cancha voy a mandarlo al ataque ahora nos va a quedar un poquito más la verdad la verdad no lo puedo creer sinceramente no lo puedo creer bueno Keita claramente va a ir o sea va a jugar Colwell chao Keita nos resolvió un problema eso sí pero no se ve bien la barrera boludo no puede ser todo lo que puede salir mal está saliendo mal vamos a desconsar a lo bueno la verdad esto avanza acá pero esto adentro Brian y Aziz que sumen minutitos ahí vamos a animar al equipo 77-68 vamos a poner ofensivo simplemente por el yo no lo puedo creer o sea primer gol gol de corner selecciona a Bellingham lo echan a Keita y nos hacen un gol porque rebota en la barrera y se desvía espero que espero que lo de Bellingham no sea grave por favor te lo pido por favor que sea una semana por favor por favor no me rompas a Bellingham por 6 meses te lo pido 3 a 4 son realmente no no perdón realmente no lo puedo creer realmente insólito realmente insólito y otro Tiger Roberts al banco bueno para colmo a Keita le dan otros dos partidos hermoso hermoso debuta al Cardiff su 18 con derrota frente al Berendford en casa lo cual no es un buen resultado y nosotros vamos a recibir al Wolves acá en Buenos Aires muchachos vi una invasión en el Tito hace un par de semanas y ya lo ya no es invivible esta ciudad bueno señores hay que ganar hay que ganar va a jugar Colwell como titular el día de hoy que se agarró una gripe pero creo que ya está de vuelta entiendo que estaría recuperado para el día de hoy va a jugar igual Norrington Davies ganará volver a entrenar en tres días va a jugar Baggen con Baggen 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 no la verdad insólito el debut el debut que tuvimos fue totalmente insólito yo no no lo puedo creer sinceramente no puedo creer lo que lo que se vivió en la primera fecha vamos a recibir al Wolves que viene de perder evidentemente porque está ahí en el fondo perdió 3 a 0 con el City bueno no es mucha también no juega ruta de la liga de la conference frente al Blade Double League bueno quizás rotan un poco digo yo sería bueno para nosotros si ellos meten ahí una rotation esperemos y nosotros vamos a salir a la cancha con Henderson primero que va a jugar Arons Negru Kilman va a jugar Vagan en la izquierda Redondo Watson y Mitchell Colville Raúl de Tomás y Ferguson Bellingham todavía tiene para 3 semanas más Norlington Davis igual ya tiene para poco y a Keita le dieron 2 partidos más es decir 3 partidos en total perdió el puesto literal en 24 minutos de temporada perdió el puesto partido difícil este contra el Wolves que no se los mostré el elogio que hicimos pero andan bien andan bien partido chivo partido muy parejo me da la sensación vamos a poner la tabla mientras tanto sigamos viendo como arrancó la cosa el Luton está metiendo otra victoria evidentemente pero bueno la verdad es que Luton es un partido donde uno piensa que bueno que se puede sumar aunque sea sumar de visita en casa así ganarle así o así pero bueno la verdad es que cuando el juego no quiere que ganes no ganas muchachos ahora lo lo mal que se o sea no hay manera de que marquemos bien un corner realmente es insólito que nos sigan cabeceando todas las veces no lo puedo creer vamos a animar al equipo entonces 18 minutos partido parejo por ahora parejo pocas llegadas la de ellos fue un tiro de esquina de hecho y nosotros que al parecer hemos pateado al arco pero nada como valga la pena mostrar evidentemente 30 minutos señores no pasa nada un comienzo con un punto en dos partidos no es lo ideal pero bueno como les digo cuando el juego no quiere que ganes no vas a ganar ya tiene Beto mientras tanto engancha hacia adentro se viene Beto Henderson que esta vez tapó bien que ya tiene un 7.1 el cabezazo anterior también tapó muy bien por cierto así que buen comienzo de temporada para Henderson que lamentablemente se dio envuelta ahí el rebote del corner redondo que la revienta salgamos del fondo muchachos de esto más que la peina pero Ferguson no llega no, no era Ferguson era el 21.5 Vagan bueno Vagan había quedado para contar raro no sé cómo deciden los preparadores de pelota parada sinceramente pero bueno Colville que la tiene a ver si agarramos la pelota no la respuesta es no no le agarramos la pelota Ferguson que quería trabar y no puede la pelota filtrada para Beto que define de primera la van a revisar revisión de gol y hay gol del Wolf Dios Dios no quiero otra temporada así boludo la puta que me parió me siento recuerdan del Cacim pasa que viste nunca terminaba de arrancar nos fuimos y de repente empezaron a ganar lo que pasó en el partido anterior realmente no tiene no tiene gollete sinceramente perdón que me quedé con eso pero realmente yo no lo puedo creer boludo bueno a ver Kilman vamos muchachos Vagan llega al fondo tira al centro de primera para Raúl de Tomás no puede Rasmussen que saca Adams que agarra rebote se viene Adams otra atrás con Redondo el centro al medio y a Nuri que la rebota ya tiene Watson muchachos dale 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 Mitchell abre para Vagan la tiene Billy Mitchell Billy Mitchell que se viene toca con Vagan va para Ferguson finita 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 43 sería lindo irnos al descanso con un empate vamos a ver la van a revisar el gol anulado va a sacar José Sá me dio la sensación de que estaba adelantado y de hecho estaba bastante adelantado bueno parejo primer tiempo pero la que tuvieron ellos la mandaron a guardar y nosotros no básicamente así que vamos a animar al equipo en el comienzo del segundo tiempo hay otro tiro de esquina basta basta de gol de tiro de esquina por favor Guedes toca para Neto que se mete Neto pega en el palo no yo yo no puedo creer claro que nos hace se lo pega en el palo le rota al alquero y le cae a Beto no se lo juro no no se que hacer bueno realmente estoy siento que hicimos un buen periodo de fichaje a ver hicimos el mejor periodo de fichaje de la historia no pero estamos perdiendo 3 a 0 en casa van todas adentro ah Gracias. Realmente ya no sé ni qué decir, o sea, sinceramente, miran el palo, o sea, el primer partido no, ya lo hablamos, y acá, yo no sé, la verdad, cambiamos la formación, hay varios jugadores jugando bien, viste, parece que la cosa anda más o menos bien, segundo tiro en el palo seguido, por cierto, para antes de Apsic, ahora de Tomás, pero no termina de agarrar la cosa, viste, no, acá no está jugando mal porque voy a sacar, sí, bueno, está cansado, así que sí, un poco de agarrar sobre este lado, no, no, realmente no sé qué hacer, ya está el turno, o sea, sinceramente no, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco porque traigo, creo que buenos jugadores, a ver, de nuevo, a ver, a City, al Liverpool, no espero ganarle, hoy, hoy, pero hermano, no puede ser que nos comamos tres con el Wolves, perdamos con el Luton, o sea, mirá el pase, boludo, dejame de joder, y aparte, nos comemos tres, y el Arquillo tiene un 7.3, viste, yo no entiendo nada, ahora obviamente estamos matados psicológicamente, casi yo, viste, ahora se van a venir, y capaz que nos hacen algún otro gol, pero, que no. ¿Siguen haciendo goles de core? Ya, la verdad, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, on the wind, señores, descuenta, pon el 1-3, vamos a animar, qué sé yo, capaz que, capaz que nos equivocamos y hacemos dos goles más, ¿no? Por lo menos nos llevamos un puntito. Tiene gusto a poco, porque la verdad es que como, por lo menos dos partidos, jugar contra una región ascendida, y después jugar con el Wolves, que tampoco es uno de los grandes, no era un mal comienzo de temporada, pero, nos comimos cinco goles en dos partidos, la verdad, insólito, viste. La tiene Till, mete para Spence, se le escapa a Bogan, el center que viene, Killman que falla, Neto que le pega, el rebote para Henderson, Till que define. ¡Gracias! No sé qué decir, sinceramente. Vamos a ver en septiembre, no sé, veremos que nos tocan la tercera ronda de Carabao, vamos con el Everton fuera, el Arsenal en casa, después tenemos Chelsea United, no sé qué decirte. Sinceramente, no sé qué decirles, por cierto, les muestro la previa de la temporada, estamos últimos, pero si miramos acá a los mejores jugadores, Max Arons y Joe Bellican, pero hay varios equipos que tienen, que sus mejores jugadores son peores, son peores que los nuestros, de comillas. Realmente siento que tenemos un equipo como para no, no sufrir tanto, pero no, no, nada, nada. Nos vemos en el próximo muchachos, qué sé yo, dejen un like, aunque sea de lástima y dejenme a las horas. Chau, chau.